Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Madre de Piqué cae desmayada cuando Shakira llega a Barcelona marcando su territorio en su casa. Probable que tenga otro con peores repercusiones. Lo contrario de la depresión es la expresión. La cantante Shakira echó a patadas a los padres de Piqué de su casa en su regreso a Barcelona con sus hijos. La talentosa cantante ha regresado a Barcelona y esta vez lo hizo con un espíritu triunfante y feroz mostrándose más fuerte que nunca. No obstante la madre de Piqué Monserrat Bernabéu quedó perpleja y se desmayó. Al enterarse de que Shakira llegó a Barcelona de manera sorpresiva, esta visita ha dejado perplejos a muchos incluyendo a Clara Chía. Sin embargo al parecer Shakira llegó directamente a su antigua casa marcando su territorio y alejando a todos aquellos que no tienen derecho y que no pertenecen a su propiedad. Decidida a reclamar lo que le pertenece, Shakira regresó sin piedad, dejando en claro que nadie se interpondría en su camino. Después de su proceso de sanación y meditación en Miami, regresó a Barcelona con una determinación inquebrantable, llevando consigo 20 maletas. Su actitud reflejaba su firme determinación por recuperar su lugar y proteger lo que le corresponde. Además muchos creían que la propiedad ya no le pertenecía a la cantante, pero al parecer nada de esto fue cierto o al menos no se conocen todos los detalles sobre lo que realmente sucedió. ¿Es que acaso Shakira habría recuperado nuevamente su casa con ayuda legal? Antes de establecerse cómodamente, Shakira se encargó de desalojar a aquellos que habían osado pedirle que abandonara su mansión. Tanto Montserrat Bernabéu como John Piqué, quienes habían adquirido la propiedad de manera fraudulenta, fueron expulsados enérgicamente por la barranquillera. No obstante para sorpresa de todos, la cantante nunca dejó de ser la verdadera dueña de la propiedad. ¿Cómo logró Shakira este triunfo? Pues después de una batalla legal silenciosa liderada por sus nuevos abogados en Miami, la cantante ganó el juicio invalidando los reclamos del padre de Piqué y cualquier otra persona que intentara tocar su residencia sin su consentimiento. Gracias a este proceso legal, Shakira pudo afirmar su derecho de propiedad y proteger su hogar exitosamente. Este logro fue posible gracias a que Shakira decidió cambiar de abogados ya que los anteriores en Barcelona aparentemente estaban influenciados por la familia Piqué. Esta estrategia resultó exitosa, permitiéndole a la cantante proteger sus derechos de propiedad y asegurar su hogar. Es admirable que haya logrado superar los obstáculos y enseñar una lección a John Piqué, demostrando su determinación y fortaleza en el proceso. Sin embargo esto aparentemente no agradó a su ex-suegra Montserrat Bernabéu, ya que su hijo siempre es abordado por la prensa con comentarios negativos mientras que a la cantante la tratan como una mártir. Ahora ella podrá disfrutar de la comodidad de su residencia en Barcelona mientras sus hijos pasan tiempo con su padre Gerard Piqué. Lo cierto es que la colombiana llegó marcando su territorio y con la cabeza en alto sin bajarla en ningún momento. Además se ha rumoreado sobre su visita a su amigo Luis Hamilton en la Fórmula 1 lo que hace pensar que posiblemente esté iniciando una nueva relación. Se ha dicho que la relación con sus ahora ex-suegros va de mal en peor. Causó un gran impacto en mí y a partir de ahí me prometió a mi hija que algún día tendría que ser algo pobre. Claramente cayeron de la gracia de la barranquillera. A veces me veo a mí misma con mis pronósticos haciendo lo mismo, intentando enseñarles lo mismo. Atención señores que esto se puso bueno. Shakira no se cansa y la cantante le da donde más le duele a sus ex-suegros. Y es que mi gente ya yo me esperaba esto. Desde que salieron las fotos de la mamá de Piqué en el concierto disfrutando a gusto con Clara Chia, demostrándonos a todos que ella ya sabía las andanzas de su hijo. Señora Montserrat Bernabéu y todas las suegras del mundo, eso no se hace. Si bien es cierto, Shakira y Gerard Piqué nunca sellaron su compromiso con una boda pero su relación sentimental duró por más de una década, por lo que los bienes adquiridos durante ese tiempo vivido tendrán que ser repartidos. Sin embargo, sus ex-suegros se verían afectados con esta decisión. La cantante colombiana sigue en el epicentro de la noticia, sabemos que está preparándose para comenzar su nueva vida en Miami, aunque el proceso legal por la custodia de sus hijos llegó a su fin. Hay otros temas que también generaron conflicto y que incluso, todavía no tendrían solución. Aún no se ha definido la situación de algunas propiedades que tenían Shakira y Piqué cuando estaban juntos. Muchos medios especializados en la farándula han seguido de cerca el proceso de negociación. Ahora las periodistas del programa Mamarazis divulgaron información acerca de la inmobiliaria que tendría a su cargo la venta de una de las propiedades donde vivían la pareja en el país español. La colombiana fijará ahora su residencia en Miami, mientras que Gerard Piqué vive en un piso en Barcelona con su actual pareja Clara Chía, la tercera en Discordia. En un podcast las periodistas también hablaron de una propiedad que está a nombre de la cantante, pero sería la casa donde viven sus exsuegros. La única sociedad que tienen Shakira y Gerard Piqué es que son propietarios de tres casas, la de la cantante, la de los padres de ella y la de los padres de Gerard Piqué. La propiedad de los papás del exfutbolista hace parte del pleito legal entre Shakira y Gerard Piqué, es por eso que se estima que la casa salga a la venta y los exsuegros de Shakira tendrían que desalojar dicho inmueble. En otro contexto, al parecer que nuestra Chaki ya salió de la etapa de no fue culpa tuya ni tampoco mía, y está agarrando el toro por los cuernos. ¿Se acuerdan el partido de béisbol de Milan el hijo de Shakira, donde la cantante se topó con su exsuegra, y según Jordi Martín la madre de Gerard Piqué le restregó en la cara, que Clara Chía Martí es mejor, que es más educada y cariñosa? Pues ahora Shakira les da donde más le duele, y patitas para que te tengo. Por supuesto, esta información ha generado la reacción del público y como era de esperarse, dejaron sus opiniones como, que paguen arriendo. Pero es que todos vivían de ella como que me suena, y, que Clarita tan buena les compre su casita. ¿Crees que Shakira les deje la casa a sus suegros o decida ponerlos de patitas en la calle para venderla? Shakira ya se encuentra en España y se confirman los peores presagios para Gerard Piquela. Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Shakira ha llegado ni más ni menos que con 20 maletas. ¡Espera, espera! ¡Esperaros un momento! ¡Eso no me gusta ir! Shakira echó a Clara Chía cuando la sorprendió metida en su casa, después de su llegada a Barcelona. Además llega a España con 20 maletas y se confirman los peores presagios tras el encuentro con Gerard Piquet en un evento. La cantante colombiana ha tenido una semana agitada viajando desde Colombia a Miami, y finalmente, a España. Durante su viaje, estuvo acompañada de sus hijos y su hermano Tonino. Ahora, Shakira tendrá un esperado encuentro cara a cara con su expareja. No obstante, durante algún tiempo, ha habido especulaciones sobre si Shakira se quedaría en España o no. Según informes locales y medios españoles, Shakira ha llegado a España con la intención de quedarse y lo sorprendente es que ha traído consigo 20 maletas, lo que confirma su intención de establecerse nuevamente en la casa del exjugador de la cual se había mudado hace dos meses. Se había dicho que Shakira renunciaría a su propiedad en España como parte de su estrategia para obtener la custodia de sus hijos. Sin embargo, resulta sorprendente que ahora haya retomado la posesión de la casa, especialmente considerando los rumores anteriores de que la casa ya no le pertenecía. La situación plantea interrogantes sobre el estatus actual de su propiedad y las decisiones relacionadas con la custodia de sus hijos. Por otro lado, Piqué también ha llegado a la casa, reviviendo las imágenes del pasado al entrar por la puerta que se considera suya. Aunque se espera un encuentro cara a cara, no se sabe si ha ocurrido todavía, ya que parece que Shakira desea mantener a sus hijos alejados de Clara, la nueva pareja de Piqué. Además de regresar a España, Shakira ha captado la atención al asistir a un evento de Fórmula 1 en Barcelona. La prensa deportiva destaca su pasión por este deporte y su presencia en el PADEC junto a Gerard Piqué. Otros famosos como Rosalía, Pau Gasol y MAP también estarán presentes en el evento. Además la participación de Shakira en el evento muestra su conexión con el mundo del deporte y su estatus en la escena pública. La presencia de la cantante con el exjugador en el evento de Fórmula 1 crea expectativas de emoción. Aunque se habían especulado posibles conflictos entre Clara y Shakira, al parecer Clara ha decidido no asistir al evento. Resulta interesante observar cómo se desarrollarán los acontecimientos, especialmente teniendo en cuenta el pasado tenso entre Shakira y la ex-suegra. La llegada de Shakira a España ha generado una gran expectación, ya que se espera que se quede allí durante al menos dos semanas. Esto sugiere que las noticias sobre la salud de su padre en Colombia deben ser positivas. Además es evidente que la colombiana está decidida a estar cerca de sus hijos durante este tiempo, su presencia prolongada en España refuerza su compromiso de pasar tiempo con su familia y priorizar su bienestar. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.